Hola a todos, soy DemaseisBasket, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que realmente bien. Hoy vamos a empezar hablando de los Phoenix Suns, un equipo que tiene el 14% de opciones de hacerse con ese gran y esperado pick número 1 del draft. ¿Por qué digo que es tan esperado? Porque se presenta un jugador con un potencial histórico. Se presenta Zion Williamson, para muchos el mejor proyecto universitario de todos los tiempos. Y para algunos un jugador que puede llegar a ser incluso mejor que el mismísimo LeBron James. Un hombre que tiene unas capacidades físicas que se ven una vez cada 100, 200 o cada 1000 años. ¿Pero qué pasa con Phoenix? Hombre, sí, pueden hacerse con ese pick número 1. Pero atención, porque los Phoenix Suns podrían dejar escapar a Zion Williamson y draftear a Jamoran. Un hombre que ocupa la posición de base. Una decisión que tiene bastante lógica porque los Phoenix Suns llevan tiempo ahí desesperados trabajando para conseguir un base bonito que acompañe a David Booker. En esa posición están bastante débiles. Y Jamoran, un jugador que en su segundo año universitario, 24,5 puntos, 10 asistencias, 5,7 rebotes, 1,8 robos en 33 partidos. Un hombre que cada vez van obrando más a los equipos y a todos los fans. ¿Pero realmente dejaríais escapar a Zion Williamson? Aquí podemos plantear un debate muy interesante. Por ejemplo, eliges a un jugador con un potencial histórico, Zion Williamson, a pesar de que esa posición ya la tienes cubierta. O bien, pasas de Zion Williamson y te quedas con un buen base que puede hacer una buena carrera. ¿Yo qué haría? Yo lo tengo claro. Yo si soy los Phoenix Suns y me pongo en su piel, yo draftearía a Zion Williamson. No dejaría escapar esta oportunidad. Y atención, porque tienes más vías para conseguir a un buen base. Tienes la agencia libre o tienes los traspasos. De hecho, ya hay varios bases que se están vinculando cada vez más fuerte con el conjunto de Arizona. Suenan Kemba Walker, Rajon Rondo, Roosier, Lonzo Ball, Mike Conley, Drew Holiday. Será por bases que están ahí en una situación complicada en sus equipos y que están buscando nuevas opciones para intentar avanzar en su carrera como profesionales. Yo draftearía a Zion Williamson. Tienes un Big 3. David Booker, Zion Williamson, Dan Drayton, futuro Big 3. Tres jóvenes con ganas, fuertes, con capacidades, con talento para hacer grandes cosas. Y eso ya supone un gran atractivo para que buenos agentes libres o jugadores normalitos, especialmente bases, pues fijen sus ojos en ese equipo y te tengan en cuenta. Vamos, yo haría eso. Dejadme un comentario, por favor, porque yo no dejaría escapar a Zion Williamson. Seguimos con unas cuantas declaraciones importantes. Empezaremos con Dwayne Wade, que le preguntaron si él cree que es el segundo mejor escolta de toda la historia. Y dijo falso, completamente falso. El primero es Jordan, el segundo es Kobe Bryant y luego ya puedes meter a quien tú quieras información vía Rohan Nat Carney. Más. Ryan Allen, un hombre conocido por sus triples, especialmente por ese triple mágico que anotó en la eliminatoria en la final contra los San Antonio Spurs. Un triple que gracias a ese canastón la eliminatoria se pudo alargar y al final Miami se acabó proclamando como campeón de la NBA. O sea, mucha gente dice, yo también lo he dicho, ¿no? En plan broma, que ese triple de Ryan Allen salvó el legado de LeBron James, porque sin ese triple no había anillo. Y a Ryan Allen le preguntaron por esa frase si él creía que había salvado ese legado de LeBron y dijo, hombre, es una tontería decir eso. Si alguien cree eso, pues no, va mal encaminado en formación vía Sports Illustrated. Seguimos con Andre Wodal, a otro jugador conocido. Un jugador que tiene una cosa que el gran Ryan Allen no tiene un MVP de las finales. En el 2015, y Wodal a 35 años, bueno, llegó a ser muy importante, no únicamente por ese MVP, sino por su aportación, por su defensa, por su versatilidad y su importancia también en ese quinteto de la muerte. Este año ha perdido protagonismo, 5,7 puntos, 3,7 rebotes, 3,2 asistencias en 23 minutos. Los Warriors están cobrando 16 millones y el próximo año también tiene contrato con los Warriors, 17 millones, una cantidad importante, teniendo en cuenta que los Warriors van a pasar por una situación económica complicada, porque tienen que renovar a Kevin Durant, tienen que renovar a Klay Thompson, a Draymond Green y, amigo mío, no puedes pagar tanto dinero. Y no únicamente eso, no únicamente para renovar a grandes estrellas, sino para reforzar tu plantilla, porque los Warriors tienen un quinteto espectacular, pero la segunda unidad flaquea bastante y lo están notando y les está pasando factura. Y Wodal, ¿qué opina de todo eso? Él dice que puede jugar perfectamente siempre y cuando el dinero de su contrato esté acorde a su nivel, que dice que todavía sigue mereciendo dinero. Pero información vía Mark Medina. Vamos con otro jugador de los Warriors, Draymond Green. ¿Por qué ha perdido más de 10 kilos en apenas 6 semanas? Porque el general manager de los Warriors le dijo una cosa, le dijo, mira, Draymond Green, te voy a decir una cosa que no te va a gustar escuchar. Estás gordo. Bueno, eso no se lo dijo, pero le dijo, mira, si queremos ganar el anillo de la NBA, te necesitamos que estés en forma. Draymond Green estaba un poco pasadito de kilos y eso en la NBA ni el alto rendimiento, pues, se nota. Y Draymond Green se lo tomó con mucha profesionalidad, dejó el alcohol, también dejó de comer cosas fritas y ahora está en un mejor estado de forma. Información vía Marcus Thompson. Seguimos con el vicepresidente de operaciones de baloncesto de los New Orleans Pelicans en su primera rueda de prensa ocupando ese cargo, David Griffin. Dijo unas declaraciones que más o menos, bueno, más o menos no, nos da a entender la idea que tiene New Orleans Pelicans para su equipo en el presente y en el futuro. Habló de Drew Holiday como una pieza muy importante del presente y futuro de la franquicia y creen que pueden crear un equipo competitivo y duro alrededor de ese base titular. Pero si Anthony Davis se va este verano, que parece ser que se va a marchar a pesar de que el mismo David Griffin dijo que había hablado con el representante, que podían construir algo grande aquí con Davis, se va a ir sí o sí. Anthony Davis, Holiday no forzará el traspaso. Hace poco Holiday dijo, la razón por la que yo decidí quedarme aquí en New Orleans fue por Anthony Davis. El 90% de mi decisión dependió de Anthony Davis. Ahora si me lo quitáis o se va, pues amigos míos, yo creo que también me voy a marchar. Tiene contrato hasta el 2020-2021 y luego una player option de 27 millones en el 21-22. Es decir, como mínimo todavía puede seguir atado 3 años, pero obligatorios 2 años. Sigue teniendo contrato en vigor 2 años más. New Orleans Pelicans tiene la última palabra. El jugador no es agente libre, el jugador sí puede forzar el traspaso, pero si no se lo dan, pues se tendrá que quedar en ese periodo de tiempo. Estamos hablando de un jugador que cumple muy bien en ataque, cumple muy bien en defensa. Un jugador muy atractivo y también muy infravalorado. Este año 21,2 puntos, su récord de carrera, 7,7 asistencias, 1,6 robos. Y hay equipos interesados en Holiday. Hay equipos que ya están ahí esperando que Holiday vaya a los despachos y diga, por favor, traspasadme de una vez. No quiero seguir más aquí. Chicago Bulls, Orlando Magic y los Feryx Sands están interesados en este base de información vía Sin Diffney. Udonis Haslem, compañero de Dwayne Wade, mítico jugador de Miami, el capitán del equipo. Está pensando si retirarse o no. Todavía no ha tomado una decisión y dice que esa decisión dependerá de su familia. Si sigue un año más, será su temporada número 17 en un mismo equipo. Más cosas, según Rick Bonnell, de Charlotte Observer. ¿Qué pasa con Kemba Walker? Tenemos nuevas noticias. Pues este hombre en un artículo dice que Kemba Walker las opciones de que se quede, las opciones de que renueve, están sobre el 30%. Pero esa cifra puede subir siempre y cuando el general manager haga un gran traspaso. Pero nos añade en este artículo una cosa que va a ser complicada porque ha tenido meses ya para hacer un traspaso y no ha conseguido refuerzos. No consiguió ni a Marc Gasol. Vamos con los Lakers porque la propietaria de Los Ángeles está presionando a Pat Riley para que sea el presidente del equipo. Pat Riley, un hombre muy vinculado con Los Ángeles, ganó el anillo como jugador y luego fue el entrador del mítico equipo del Showtime de los Lakers, de Magic Johnson. Pero Pat Riley ha dicho que sí, que él está muy vinculado con los Lakers. Gran respeto, gran estima, pero que tiene mucha tarea que hacer en Miami, que no se va a ir de Miami y que tiene ambición por volver a construir un equipo grande ahí en Florida. Bueno, después de todo esto vamos ya a entrar con los play-offs. Los Sixers ganan y ponen el 3-1, seguramente ya definitivo. Creo que se va a cumplir mi predicción del 4-1. Un auténtico partidazo, tuvo todos los ingredientes. Baloncesto, show, tensión, pelea, esa pelea entre Jared Dudley, entre Jimmy Butler, entre Joel Embiid, que fue el causante, bueno, el causante no, fue quien provocó la falta. Y luego todo, pues saltaron las chispas. Dudley empujando, Jimmy Butler empujando, todo el mundo ahí empujando. Al final, Dudley expulsado, Jimmy Butler expulsado y falta flagrante para Joel Embiid. Yo creo que Dudley se salió con la suya. Él quería provocar una expulsión y provocar la expulsión de Jimmy Butler en un partido de play-off. Pues oye, si te tienes que sacrificar top, pues lo haces. El balance es bastante positivo. El final de partido, super top, un gran triple de D'Angelo Russell. Luego, JJ Reddick, que llevaba una noche mala, notó un triplazo clave. Los Nets la liaron, perdieron el pase, luego volvieron a recuperar el balón. Un canasta de Joe Harris, pero luego Mike Scott con un triplazo. Seguramente ya Ford de Wayne teníamos esa sensación. Terminó de rematar el partido. Brooklyn Nets con la última posición. Hacen un pick and roll con Jared Allen. Recibe ahí debajo del aro, pero saltan tres defensores de los Sixers. Algunos dicen que era falta, que no era falta, que no había el suficiente contacto. Sí que había contacto, pero tal vez no el suficiente como para pitarlo. Y ahí se notó un poco más la experiencia de los Sixers. Y recuperaron el balón y terminó el partido. Y seguramente la eliminatoria. ¿O alguien cree que Brooklyn va a remontar? Si es así, pues oye, no sé. Ojalá, ojalá haya emoción, pero huele a 4-1. En beat, jugando lesionado, 31 puntos, 16 rebotes, 7 asistencias, 6 tapones, 2 robos. Se notó la ausencia de Ed Davis, el físico de Ed Davis de los Brooklyn Nets que sigue con el tobillo lesionado. Y atención porque Joel Embiid se convierte en el sexto jugador que consigue en un partido de playoff, al menos 30 o más puntos, 15 rebotes, 5 asistencias y 5 tapones. Únicamente lo han conseguido Tim Duncan en dos ocasiones. Elton Brandt, Patrick Ewing, Raul Samson y Karim Abdul-Jabbar destacar por la parte de Nets a Karis Levert, el renacido que sufrió una lesión muy dura en esta misma temporada que parecía ser que no volvería y hasta el año que viene, 25 puntos, 6 asistencias. Los Denver Nuggets consiguen su victoria más importante de su temporada. Empatan la eliminatoria a 2. Denver muy acertado en la línea de triple, 15 de 31. Y una cosa que San Antonio Spurs pues no pudo experimentar en ese partido. Nikola Jokic, bien, lo necesitan los Nuggets. 29 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias. Etención porque en sus 4 primeros partidos de playoff lleva 82 puntos y 47 rebotes. El último jugador en conseguir unos números similares o superiores fue Shaquille O'Neal, 85 puntos y 51 rebotes. Me quedo también con el momento de la expulsión de DeMar DeRozan que estaba muy frustrado. Ahí lanza al balón, le iba a dar en la cara del árbitro. Es cierto que hay distancia pero ahí se lía bastante. Y en este partido no vimos al Derrick White, nivel superestrella más discreto. Y la Marcus Aldridge, 24 puntos. ¡Volvió Black Griffin! Bueno, volvieron un poco las esperanzas de intentar dar más lucha contra los Milwaukee Bucks. Black Griffin, 27 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias. Pero los Bucks ganaron 3 a 0 y esto huele 4-0. Seguramente también vamos a acertar esta predicción. Destacar a Middleton, 20 puntos. Brooke López, 19. O'Giannis con 14. Y el momento del partido, el asistente de los Milwaukee Bucks ahí vigilando que ningún jugador saltara dentro del parqué porque si eres suplente no puedes pisar el parqué sino sanción porque hubo una mini peleilla y está ahí defendiendo bien al nivel de mi vídeo que dice defensa MVP. Y finalmente los Rockets ganan a los Jazz. Unos Jazz que aún jugando contra la versión más humana de Harden no pudieron ganar. Tuvieron opciones de llevarse el partido, de sumar un punto en su marcador pero al final desaprovecharon las oportunidades. Un James Harden que no nos tiene acostumbrado a que juegue en un nivel tan terrenal. Falló sus primeros 15 tiros de campo. Un récord, récord negativo histórico. Al final terminó con 22 puntos, 3 de 20 en tiros de campo. 2 de 13 en triples duele bastante. Pero oye, si consigues la victoria no duele tanto. Por la parte de Utah destacar los 34 puntos de Donovan Mitchell. Bueno cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale un like al vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también para Guillem Cañas que es su cumpleaños. Felicidades para el Team Cabros de Chile. Para Alejandro García. Al equipo Milán Gostino que es un equipo de futbol sala me dicen. Para Tito Reymán o Reymán y Josué Chávez. Bueno queréis un abrazo y nos vemos muy pronto.